Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la FIA endurece la normativa y avisa a los mecánicos de cada equipo porque la seguridad es lo primero y bueno, como sabemos esta normativa ya existió anteriormente, sin embargo todo el mundo hizo casomiso de aquella regla y ahora la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA, lanza un recordatorio, esto por motivo de seguridad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, se terminó una imagen icónica pero también era insegura como sabemos el ascenso a la valla estará monitoreado ahora realmente o eso aseguran, al menos desde la Federación Internacional del Automovilismo, se la FIA y bueno, como sabemos los mecánicos tendrán prohibido festejar los podios o victorias desde lo más alto del muro por motivo de seguridad y bueno, la polémica reside en que antes tampoco se podía pero nunca se hizo, se ha hecho nada al respecto y bueno, una nueva incongruencia de la mismísima FIA vuelve a salir a la luz luego de la revisión de una normativa que ellos mismos ya redactaron pero realmente nunca llegaron a aplicar y bueno, como sabemos se refiere a la tradicional imagen de los mecánicos subiéndose a la valla para celebrar de la forma más cercana posible a su piloto del éxito del equipo en plena recta principal y con la bandera cuadros moviéndose y bueno, esta postal siempre fue querida por los fanáticos de este deporte pero ahora los comisarios prestarán más atención a esta forma de celebración y bueno como sabemos cuál es el motivo principal, no es otra que la seguridad y bueno efectivamente nunca se tuvo un susto serio de algún mecánico precipitándose a la pista en plena celebración pero mejor prevenir antes de que ocurra un escenario terrorífico y bueno esta fue la mentalidad de parte de la mismísima FIA para reafirmar su postura acerca del artículo sobre el artículo 232 que dicta explícitamente esto que voy a revisar está prohibido al personal subir a las vallas del muro de boxes en todo momento cualquier acción por parte de un equipo que infringe esta prohibición será informada a los comisarios bueno, esta decisión significa que no se volverá a ver a los mecánicos por ejemplo de el equipo Red Bull Racing para celebrar los triunfos no solamente del holandés Max Verstappen el actual campeón mundial sino que también del mexicano Checo Perón y tampoco al personal del equipo Aston Martin por aplaudir la presencia en el podio del español Fernando Alonso en esta actual temporada 2023 y bueno, a menos que se salte a la torera una prohibición reforzada y bueno, la FIA busca con esta decisión aumentar su severidad en la competición y bueno, a esta norma se suma también la ampliación de las casillas de salida para evitar las recientes sanciones a Fernando Alonso y a Esteban Ocon en las primeras competencias de este año y bueno, la FIA con Nils Wittich al mando también actualizó diversos apartados del reglamento del año anterior desde 2022 la línea blanca determina los límites de pista aunque conforme transcurrió la temporada la mencionada normativa la cual se fue flexibilizando al igual que respetar el espacio de un rival que en un paralelo mantiene la trazada exterior y bueno, los comisarios tardaron bastante los comisarios se demoraron bastante poco en no sancionar dichos estrangulamientos de la pista y bueno, las acciones más polémicas de parte de la FIA en la temporada anterior fueron sin duda la prohibición de la ropa interior que no se cumpliese con el reglamento ignífugo lo que provocó que Sebastián Betel caminase por el pitlane con los calzoncillos por encima de su traje antiflamas del equipo Aston Martin a modo de protesta y especialmente la prohibición de joyas por la que el septuple campeón mundial británico Lewis Hamilton se manifestó en diversas ocasiones y bueno todavía todavía se sigue esperando a que la FIA impida competir a una de las grandes estrellas por rebelarse contra una regla y bueno ¿qué será lo siguiente? prohibir a Fernando Alonso que lance la botella de champán desde el podio a su mecánico bueno, en teoría también es una acción poco segura que ya se revisó hace algunos años atrás y aún por aquellas se continúa haciendo y bueno en fin, no se dará más ideas a la FIA no será que le parezca algo adecuada y bueno, sin más que decir con esto me despido adiós, como si fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!